Bueno, aquí estamos en la parada camino a Tomayor comiéndonos un mangocito aquí en este lugar, chulísimo Y aquí vemos tres niñas que yo las saqué de un daycare de señores mayores la llevo para Tomayor a las tres ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La chiquita vamos a beber Acabamos de entrar y ya estoy preguntando Es que yo no pregunte el nombre La parada del tamarindo se llama esta parada Miren la belleza del parque del Seibo ¿Esto es el Seibo o es Atomayor? Es Atomayor Es bello este lugar, muy lindo El típico parque de los pueblos, miren que belleza Bueno, aquí estamos en una finca de Atomayor Haciendo un cocinao a la leña Miren que belleza Miren, ahí estamos cocinando a la leña Miren, ahí estamos cocinando a la leña Miren, ahí estamos cocinando a la leña Esto es lo que se llama una casita de campo Miren, aquí estamos cocinando a la leña Miren, ahí está Miren, aquí estamos cocinando a la leña Miren, aquí estamos cocinando a la leña Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.